Viene la efervescencia, vida, la adrenalina total, aquí está, no quiero que te vayas Llévate a ver el tiempo y que nunca te vayas Volver a que vivamos juntos momentos de amor, decirte que yo soy humano y tengo muchos fallos El único perdonito solo a besos de Dios Ay amor Espera donde tú te encuentres algún día regreses El cuñado tiene la letra de tu inspiración Nadie sabe lo que te ha dado y te lo pierde Es algo que de este pedido aprendí del amor En la vida a veces hay que fracasar El destino muchas veces es así Hay momentos donde nunca hay hora y hora Y ocasiones donde solo hay que reír En la vida a veces hay que fracasar En la vida a veces hay que fracasar El destino muchas veces es así Hay momentos donde nunca hay hora y ocasiones donde solo hay que reír No sabe lo que tiene hasta que lo pierde No sabe lo que tiene hasta que lo pierde No sabe lo que tiene hasta que lo pierde No sabe lo que tiene hasta que lo pierde No sabe lo que tiene hasta que lo pierde No sabe lo que tiene hasta que lo pierde Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pero donde tú te encuentras algún día regreses Escucha también las letras de esta inspiración Nadie sabe lo que pierde, no pierde Es algo que desde la pedra aprendió el amor En la vida a veces hay que fracasar El destino, escúchame, es así Hay momentos tontos, nunca lloran Y ocasiones ansiamos de solos y querrís En la vida a veces hay que fracasar El destino, escúchame, es así Hay momentos tontos, nunca lloran Y ocasiones, donde solo hay carreras Arriba, Pachita Sabes lo que te gusta es que lo pierdes Sabes lo que te gusta es que lo pierdes Pachita Sabes lo que te gusta es que lo pierdes Entre la vida a veces hay que fracasar Tú sabes lo que te gusta que lo pierdes Tú sabes lo que son lo más del corazón ¡Esto es! ¡Oh, oh, oh! Lo que queda, oye, y se escucha por la motelosa, cosa que goza. ¡Arriba, Juatachón! Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, cosa de la vida, cosa del amor. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, cosa donde se lo mata el corazón. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, cosa de la vida, cosa del amor. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, cosa donde se lo mata el corazón. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, cosa donde se lo mata el corazón. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, cosa donde se lo mata el corazón. Y ya está. 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 Y ya está.